CN10 TV Siempre al servicio de la comunidad Vamos a contar justamente un programa que tenemos este año Un desafío y un programa Que es hacer un consultorio Que en principio iba fijo Un consultorio odontológico En el hogarcito San Martín de Tur De los chicos de Ramacaida Y después se le ocurrió a un ingeniero del club Una brillante idea de montarlo Sobre un trailer de manera tal De hacer un consultorio móvil Y para que si bien va a tener Va a estar fijo en San Martín de Tur Donde va a atender una población De más o menos unas 300 personas La idea es que Rotary Junto con el resto de la comunidad Armar programas Y salir cada dos o tres meses A los distritos Y bueno, y brindar servicio A toda la comunidad Esta es la parte técnica Que nos compete Y bueno, detrás de esto Gracias a Dios Con todo el elenco Y la producción de Mister Amor Bueno, se alinearon los planetas Como decimos nosotros Y verdaderamente se produjo Una asociación Donde ya les van a contar Ellos también van a intervenir En este proyecto El protagonista principal Sos vos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!